de la tarde cuando llegamos ya al 1 de febrero de este año 2020. Célida Magaña, buenas tardes. ¿Qué tal Graciela? Iniciando mes y como siempre un placer llevar a las noticias más destacadas de las últimas horas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero también estaremos conociendo todo en materia deportiva. Buenas tardes, Zuli. Buenas tardes, compañeras, qué placer acompañarlos a través de la pantalla de Canal 12. Saben, hemos tenido un fin de semana cargado de mucho deporte. Ya conocemos a los campeones de primera división, también el de la liga de ascenso y no solamente eso, sino que también vamos a hablar de otras noticias que se han suscitado en este día y por supuesto también tenemos básquetbol, baloncesto en la NBA. Todo eso y mucho más más adelante. Mientras tanto, regreso con ustedes, compañeras. Gracias, Zuli. Vamos a conocer de inmediato nuestros titulares para esta emisión. En esta emisión le tenemos todos los detalles del ataque armado en contra de simpatizantes del partido FMLN. El hecho dejó dos fallecidos y al menos dos heridos, además de la captura de los presuntos implicados. El fiscal convocó a una reunión de urgencia a los representantes de partidos políticos. El ministro de salud confirmó que El Salvador será uno de los primeros países en Latinoamérica en recibir de forma gratuita la vacuna contra el coronavirus a través del mecanismo COVAX. Ya le contamos. Bajo la modalidad virtual, hoy inició el año escolar para los estudiantes del sector público. También se utilizaron otras plataformas como la franja televisiva y radial. La Junta de Vigilancia Electoral realizó pruebas de la tinta indeleble que será utilizada en las próximas elecciones del 28 de febrero. En el ámbito internacional, el COVID-19 continúa mutando. Hay alerta en México por una variante diferente a las detectadas en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica. Vamos a iniciar con información muy lamentable y que ha generado diversas reacciones en las últimas horas. Estamos hablando del ataque armado a un grupo de militantes del partido FMLN y que dejó dos personas fallecidas y otras lesionadas. El hecho ocurrió horas después de un miting en el Redondel Constitución. La periodista Jennifer Flores nos tiene los detalles. Adelante, Jennifer. Buenas tardes. Son imágenes luego del atentado a la caravana del partido FMLN que ocurrió en la intersección de la primera calle Poniente y la once avenida norte en San Salvador. En el hecho, dos personas murieron y otras dos resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas de emergencia al hospital nacional Rosales. Al lugar llegó el secretario general del partido, quien denunció y condenó el hecho como un acto terrorista. A nombre de nuestro partido enviar un mensaje de repudio, de condena a este vil hecho criminal. Tenemos que lamentar a nombre del partido que se nos ha comunicado oficialmente que tenemos dos compañeros fallecidos, dos compañeros y compañeras, una mujer y un hombre, dos compañeros y dos compañeros más heridos. En total son cuatro. Según los dirigentes del partido, varios sujetos que se transportaban en un vehículo dispararon contra los militantes cuando regresaban de un mitin en Redondel, Constitución. Cruzaron el vehículo, se bajaron, sacaron sus armas y dispararon directamente a los compañeros y compañeras que iban en el vehículo que ya estaba llegando a una instalación de nuestro partido, que ha sido un ataque salvaje, disparándole así a corta distancia al carro donde iba el grupo de personas entre niños y mayores. O sea, yo no sé qué puede ser más directo, pero es una cosa que no le podemos poner nombre, pues es un hecho salvaje. Ortiz señaló que anteriormente ya habían recibido señales reiteradas de amenazas y chantajes. Advirtió que debe prevalecer el ejercicio democrático y no la violencia. Sin embargo, hizo fuertes acusaciones. Posiblemente tengamos a la persona más violenta, al más violador de todos, que es el presidente de la república, que es el que ha estado incitando a la violencia, incitando al odio, incitando a la confrontación. Y no sólo por la vía de sus tweets, como se le conoce, sino ustedes son testigos de la campaña electoral, si se le puede llamar así, a través de los distintos medios, a través de la publicidad estructurada por parte del partido en el gobierno. Por su parte, el fiscal general de la república, Raúl Melara, calificó de grave el ataque contra los simpatizantes del FMLN, y dijo que las primeras indagaciones dejaron a dos personas capturadas. Estamos trabajando de la mano con la policía y esperamos tenerles más avances dentro de poco. Lo importante es que este tipo de hechos no puedan repetirse en el país. Hay dos personas que ya han sido capturadas y estamos a la espera de un tercero. El partido FMLN espera que las autoridades investiguen el crimen y que los responsables sean llevados a los tribunales. Con imágenes de José Delgado, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y lo último que sabemos de las investigaciones policiales es lo que la institución ha publicado en su cuenta de Twitter, la detención de cinco personas sospechosas de haber perpetrado el atentado, esto en contra de activistas del FMLN en el centro de San Salvador. Aseguran que inmediatamente tras el hecho se activaron en búsqueda de los responsables para que enfrenten a la justicia. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que los detenidos por el atentado y que fueron capturados por la Policía Nacional Civil se conducían en un vehículo tipo sedán azul. Según publicó el mandatario, uno de los atacantes es un agente de protección a personalidades importantes asignado al Ministerio de Salud que venía del partido en el estadio Cuscatlán. Esta persona fue operada de gravedad por heridas de bala en el abdomen. Informó además que la Policía Nacional Civil capturó a dos militantes del FMLN sospechosos de disparar contra el agente PPI. Él recalcó que todos los responsables pagarán por sus actos, sean quienes sean. Y al instante también se dieron algunas declaraciones del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Otomar, condenó enérgicamente la acción criminal realizada contra militantes del FMLN, quienes fueron víctimas de un ataque con arma de fuego y exhortó al fiscal a coordinar con el director de la Policía Nacional Civil la investigación de derecho desde las primeras diligencias para garantizar un rumbo correcto y eficaz de las mismas. El ministro de Salud, Francisco Alavi, reaccionó al ataque armado contra los militantes del partido FMLN y también las capturas que reportan las autoridades donde se identificó a un PPI asignado al Ministerio de Salud. El funcionario afirmó que hasta el momento no se les ha solicitado información, pero ellos están abiertos a cualquier tipo de investigación por parte de las autoridades. Existe ya todo un proceso y ya las autoridades van a ser las responsables de hacer toda la investigación correspondiente y por supuesto, como mencionaba anteriormente, la responsabilidad en los hechos de violencia debe ser aplicada a la ley, sea la persona que sea, que haya incumplido las normativas correspondientes. En ese sentido, esperamos que las autoridades correspondientes hagan las investigaciones sobre el caso y en base a las investigaciones sobre el caso, pues ya se tomarán las decisiones correspondientes. Por el momento no se han solicitado la información, pero en su momento imagino que se harán todos los requerimientos y los procesos de investigación por parte de las autoridades y nosotros estamos siempre con la disposición, la cual la ha caracterizado el Ministerio de una responsabilidad de compartir toda la información que se solicita en el marco de la legalidad y de esclarecer todos los procesos. Bueno, y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento sobre los hechos ocurridos en contra de los militantes del FMLN. Vamos a conocer los detalles y nos vamos a enlazar de inmediato con el periodista Enrique López hasta la Asamblea Legislativa. Enrique, adelante, ¿cuáles son los puntos relevantes de este comunicado? Buenas tardes, compañeras. Efectivamente, y es que los diputados de la Asamblea Legislativa hacen una serie de exigencias luego del hecho registrado el día de ayer donde una caravana del partido FMLN fue atacada y hasta el momento son dos personas las fallecidas y tres lesionados. Al respecto, hacen el llamado a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil a que realicen una investigación exhaustiva para llevar a los responsables a la justicia. Escuchemos a continuación. Exigimos a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil realizar una investigación exhaustiva, transparente e independiente que permita llevar ante la justicia a los responsables de este criminal acto. de que se haga, se lea un llamado al Presidente y Vicepresidente de la República en el sentido de que eviten por todos los medios dar mensajes de odio. Nosotros estamos de acuerdo con el pronunciamiento, así como lo tiene usted, señor Presidente, porque ya agregar al Vicepresidente y al Presidente de la República ya es una acusación y por eso está la Fiscalía General de la República para que hagan las respectivas investigaciones. Muchas gracias. Nada más aclarar, diputado Guevara, que nadie está acusando al Presidente ni al Vicepresidente. Solo se le pide exhortar en el sentido de que se expresen mensajes y generen odio, pero nadie está señalando al Presidente ni al Vicepresidente, nada más. Además, hacen el llamado a organismos internacionales a estar muy pendiente de lo que ocurre en El Salvador, sobre todo en este proceso electoral de cara a las elecciones del próximo veintiocho de febrero. Y específicamente hacen el llamado a la Organización de Estados Americanos y también a la Unión Europea para que ellos puedan adelantar sus misiones de observadores para que, pues, justamente estén verificando cómo se desarrollan y evitar más incidentes en cada una de las campañas de los diferentes institutos políticos. Escuchemos. Exhortamos a la Organización de Estados Americanos, OEA, y a la Unión Europea a adelantar sus misiones de observadores en el marco de las elecciones municipales y legislativas a realizarse el domingo veintiocho de febrero del corriente año. Este hecho pone de relevancia a El Salvador y estoy completamente seguro que muchas de las instituciones y gobiernos internacionales van a venir a observar el proceso electoral porque ahora cobra interés frente a un hecho de violencia tan condenable como lo que pasó. Este pronunciamiento fue aprobado por la mayoría de los diputados de la Comisión Política y se espera que este mismo sea analizado y aprobado en el Congreso durante la próxima plenaria y posiblemente dar a conocer a todas las instancias correspondientes. Compañeras, amigos televidentes, este es mi informe. Regreso a la señal al set principal de Noticiero Hechos. Gracias, Enrique. Buenas tardes. Y tras el hecho violento de ayer, el fiscal general de la República convocó a una reunión de urgencia. Precisamente para conocer los detalles nos vamos a enlazar con la periodista Ileana Leiva, que nos tiene la información adelante. Ileana, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Efectivamente, han sido ocho representantes de los partidos políticos los que han asistido a esta reunión convocada por el fiscal general de la República ante toda esta situación del ataque que ustedes ya comentaban de los simpatizantes del FMLN que dejaron lastimadamente a los fallecidos y más de tres heridos. Uno de los puntos más importantes, según lo ha dicho el fiscal general de la República, ha sido un acuerdo con los partidos políticos para aceptar todo tipo de enfrentamientos y que puedan estar enlutando todo este proceso electoral de cara a este 28 de febrero, que ya estamos a pocos días que se realicen estos comicios tan importantes para el país. Y es por eso que hacía ese llamado a todos los que asistieron. Y hay que mencionar que no se tuvo participación de Nuevas Ideas ni del CD en esta convocatoria de urgencia que hacía el titular de la Fiscalía General de la República. Pero escuchemos parte de las declaraciones sobre estos acuerdos alcanzados. Los partidos políticos están conscientes de que el mensaje a su base debe de ser de no confrontación, debe de ser de propuesta, debe de ser de una campaña electoral que no lleve a más violencia. Hemos hablado con los partidos políticos y acordado hacer la firma de un convenio de no agresión, de no más mensajes de violencia, en el cual deberían de estar involucrados también la comunidad internacional, la iglesia católica y todos aquellos que tenemos esa obligación. ¿El Ejecutivo fiscal? Obviamente el Ejecutivo también debería de estar involucrado. Es más, los tres órganos de Estado deberían de estar involucrados. Bueno, ya escuchábamos parte de las declaraciones del Fiscal General de la República, pero también tenemos lo que ha compartido los representantes de los diferentes partidos políticos y que coinciden en dos situaciones. Número uno, condenar este ataque para los simpatizantes del FMLN y número dos también, hacer un llamado al Presidente General de la República a cesar lo que ellos llaman, pues, este mensaje de odio que podría estar provocando esta situación, aunque hay que también hacer énfasis en que el Fiscal General de la República dice que no se puede manejar por el momento que eso sea directamente un ataque que se da en torno de este ambiente político, porque las investigaciones aún están iniciando y podría tratarse de un hecho de intolerancia. Pero escuchemos qué es lo que han dicho específicamente los representantes de los partidos políticos. En este caso, ¿usted cree que hay manipulación por parte de la policía en esta investigación? No, de la policía, no, de la cúpula de la policía. ¿Van a pedir la policía? De la, de la, de la, claro que sí. ¿Van a pedir más tiempo? No, no, ya estamos pidiendo ya que haya una, un nivel de seguimiento y por supuesto, nosotros vamos a seguir trabajando. El FMLN ha mostrado una tremenda tolerancia. Ustedes han sido testigos, hemos tratado de, de ser lo más tolerante, de, de tratar de decirle a nuestra gente que no se deje provocar, pero estos tipos son insaciables, no sé a dónde nos quieren llevar. El presidente de la república tiene la obligación de mantener la armonía social en un país. Yo creo que en esas cosas nosotros tenemos que colaborar, ¿verdad? Y que tiene que hacer algún alto en el camino, estamos a tiempo para no llegar a una confrontación entre los manos y eso es lo más importante. Tenemos que cuidar a nuestro país y tenemos que cuidarlo sobre todo porque ya nosotros durante 12 años vivimos una guerra en este país. No podemos decir menos pues porque este tipo de situaciones son intolerables, son inaceptables y lo preocupante es que se dan en el marco de la campaña política. Así es de que nosotros como grupo parlamentario de Gana, como partido Gana, condenamos este tipo de situaciones y pues esperamos en este caso que verdaderamente la institucionalidad funcione y que puedan deducir las responsabilidades del caso. Ahí teníamos parte de las declaraciones de los representantes de los partidos políticos que como mencionábamos únicamente fueron ocho los que asistieron a la convocatoria del fiscal general de la república, pero hay que hacer también hincapié en que esta reunión no va a ser la única. El fiscal ha dicho que posteriormente también se van a estar dando otras reuniones con los partidos políticos precisamente durante todo este proceso electoral y también el día de las elecciones se les ha explicado cómo va a ser el despliegue por parte de los fiscales electorales en cada uno de los centros de votación para garantizar una transparencia en todo este proceso electoral que mantiene muy pendiente a la población. Y en torno al caso también de este hecho de violencia, el fiscal general de la república ha dicho que hay un tanto de confusión porque hay lesionados de ambas partes y es ahí donde pues se mantiene una investigación constante y un trabajo que están haciendo en conjunto con la policía nacional civil a pesar que el FMLN está señalándola y dice no confiar en el manejo que está haciendo la cúpula de la policía nacional civil en torno a este caso. Así que esto es parte compañeros de lo que podemos actualizar hasta el momento y por supuesto en la siguiente emisión de noticiero hechos vamos a presentarles un reporte completo. Muchas gracias Ileana por la actualización y debemos decir que ha surgido más información en relación a este tema y es que en este momento elementos de la policía nacional civil están custodiando precisamente una de las entradas y el parqueo del ministerio de salud y esto debido a que será una inspección por la tarde en uno de los vehículos estacionados adentro de las instalaciones y que presuntamente estaría relacionado al atentado en contra de los militantes del FMLN. Esta es información en desarrollo a la que damos seguimiento y más adelante le vamos a estar compartiendo más detalles. Y vamos con más hechos porque un hombre identificado como Jonathan Edgardo Pérez Morales falleció frente a la base de camilleros de El Salvador. Pérez habría sido atacado en el centro capitalino y buscando ayuda llegó a donde se encuentra ese cuerpo de socorro, aunque se le brindó asistencia no se pudo trasladar a un hospital porque la ambulancia no funciona. La ambulancia no sirve y no se pudo, no pudo ser auxiliado de inmediato. Están haciendo acá dentro de nuestra instalación. Y en las últimas horas se han registrado también otros hechos de violencia, lamentablemente. Un equipo de médicos sin fronteras fue atacado mientras se dirigía a atender una emergencia en la colonia Las Cañas de Ilopango. Esta situación llevó a la institución a tomar medidas preventivas para proteger a sus integrantes. La Organización de Ayuda Humanitaria Médicos Sin Fronteras suspenderá de manera temporal todas sus actividades en el país, ya que un equipo que se dirigía a brindar atención en la comunidad de Las Cañas de Ilopango fue agredido por presuntos pandilleros, de acuerdo a los miembros de la institución. Cuando entraron a la comunidad fueron interceptados y luego se les bajó de la ambulancia a la fuerza y fueron objeto de una agresión. El médico y auxiliar de enfermería fueron amenazados y golpeados por los sujetos, mientras desplazaban la ambulancia a otra zona de la colonia donde la dejaron varada y las víctimas lograron escapar. Esta acción, este ataque es infundado, sin provocaciones y es un ataque a la misión médica. Estamos muy indignados, estamos tristes y este hecho es un hecho condenable. Nosotros lo que hacemos es brindamos una asistencia médica neutral, imparcial y además independiente que tiene como objeto ayudar a las personas cuando más necesitan una ayuda. Los miembros de Médicos Sin Fronteras recibieron asistencia en la sede de la institución y posteriormente fueron trasladados al Seguro Social de San Salvador. Luego cuando ya hicimos contacto con el equipo lo que se hizo fue se les dio una asistencia médica y luego se gestionó para que recibieran otra asistencia. Al lugar se hicieron presentes las autoridades de la PNC para realizar las investigaciones sobre el hecho. Según los miembros de la organización, desde el 2018 que trabajan en la zona nunca se había registrado una situación como esta. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades a que se haga justicia y a la sociedad en general para que se respeten las misiones médicas. Carla Goches, Noticiero Hechos. Y en las últimas horas, un hombre fue asesinado en la urbanización Nuevo Lourdes de Colón, La Libertad. La víctima fue identificada como Víctor Nahum Campos, de 48 años. Según información policial, al menos dos sujetos lo esperaban a las afueras de su vivienda y le dispararon, aún cuando no se bajaba de su vehículo. En la escena se encontraron casquillos de dos tipos de armas de fuego. Y algunos lugares golpeados por la violencia piden que las próximas autoridades municipales se enfoquen en el deporte clave para apoyar a los jóvenes. Prevenir la violencia es el llamado que hacen en el cantón Tecoluco de San Pedro, Perulapán, en el departamento de Cuscatlán. Sus habitantes piden que el deporte sea la prioridad para el próximo gobierno municipal. Las que son de Bajaret y unas casitas que son de adobe, necesito una otra casita más bonita. Todo eso es necesario, todo eso aquí. ¿Eso esperan ustedes? Ajá, esperamos también eso. Hacer una juventud diferente de Tecoluco, ese es nuestro lema como Misión Bautista Internacional, que los jóvenes sean diferentes en cada lugar. ¿Y cómo lo pretendemos? Primero es a base de la palabra de Dios. ¿Pero qué dice uno de los principales contendientes en las elecciones respecto al respaldo del deporte y también a combatir la corrupción? Nosotros tenemos un compromiso de cuidarles hasta el último centavo que llega a las arcas del municipio. En nuestro gobierno vamos a crear una unidad anticorrupción para que esa unidad nos fiscalice. Créame que los niños se sienten muy bien, se sienten motivados. La población, la juventud se siente muy bien. Entonces, eso es bien importante en la comunidad y tener mucha comunicación, tanto como los jóvenes y como los adultos mayores. Además, los habitantes de Tecoluco esperan que se intervengan otros espacios públicos para la convivencia de la comunidad. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Una de las tardes ya con 24 minutos. Es momento de hacer una pequeña pausa y volvemos. Gracias por mantenerse en sintonía de Noticiero Hechos. La información del tránsito vehicular nos la comparte Gerardo Borja desde la 49 Avenida Sur y el Boulevard Venezuela. Gerardo, te escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias. Qué gusto que se informe con nosotros a esta hora. Ahora le tengo informe del tráfico desde la 49 Avenida Sur. Iniciamos hablando de las imágenes o los conductores que vienen de la autopista de Comalapa, Boulevard Los Próceres, y se dirigen hacia el Boulevard de Los Héroes. A esta hora podemos apreciar un flujo bastante considerable de vehículos. No genera ninguna complicación. Así que tómalo en cuenta si usted va a transitar por este sector. Asimismo, les muestro el carril que viene del sector del Boulevard de Los Héroes, quienes se dirigen hacia el monumento al hermano Bienvenido a Casa. Podemos apreciar un panorama bastante similar, con carga fluida, sin mayores complicaciones también en este sector. Pero aprovechando que tenemos, para poder mostrar también el Boulevard Venezuela, les muestro a continuación ambos carriles, quienes se dirigen hacia el sector oriente, quienes van hacia Soyapango y Lopango, pues los dos vehículos en pantalla totalmente fluidos. Quienes vienen buscando hacia el sector de la terminal de Occidente, un panorama bastante similar, sin mayores complicaciones en este sector. Así que tómalo en cuenta, una muy buena opción, una muy buena hora para poderse desplazar, tomando en cuenta que el tránsito en las diferentes vías es bastante variable. Así que con estas imágenes, desde la 49, Avenida Sur, yo regreso a la señal, hasta los estudios principales. Gracias Gerardo, buenas tardes, una excelente opción para transitar. Vamos con más noticias, porque bajo la modalidad virtual, hoy inició el año escolar para los estudiantes del sector público. La periodista Marcela Rivera nos tiene más detalles. Marcela, adelante, buenas tardes. Y la ministra de Educación, Carla Nanía de Varela, verificó el inicio de clases en el sector público. Recordemos que para este 2021 se tiene la modalidad virtual debido a la pandemia de COVID-19. Y precisamente este día, más de 5200 centros escolares iniciaron con sus clases. Escuchemos más detalles. Esperamos que esta semana llegue el primer lote de computadoras y además, como les repito, acabamos de iniciar la plataforma Aprendamos con la Radio en Casa. En eso estamos luchando por recibir por lo menos unas 20 mil, 25 mil computadoras. También conversamos con la directora del Centro Escolar, General Francisco Morazán, que nos ha comentado que la matrícula ha incrementado este año y que 2020 cerró con una deserción del 20%. Las expectativas son altas, al igual que el de los padres de familia. Escuchemos. Plataforma de Classroom. Nuestra institución tiene ya un dominio propio. O sea, hemos adquirido un dominio con terminación cefran.edu.sv. Hemos capacitado a todo el personal para que dé las clases en línea a algunos desde su casa y el que no tenga acceso, pues nuestra institución está preparada. Fíjense que la expectativa que yo podría tener incluso para el año escolar, ojalá que esperemos la situación, aunque lo importante es que los maestros están bastante en capacitación y puedan brindar sus conocimientos a través de forma virtual. Entonces, la expectativa sería que ellos puedan dar lo mejor de ellos y los chicos puedan aprender. Compañeros, amigos, el evidente es parte de la información que les tengo desde el Centro Escolar Francisco Morazán. En la siguiente emisión les estaré brindando un reporte completo. Pase muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Y en temas relacionados, la COVID-19, el ministro de Salud confirmó que el país es uno de los beneficiados a través del mecanismo COVAX para recibir una donación de vacunas. Los detalles en la siguiente nota. El Salvador será uno de los primeros países en Latinoamérica en recibir de forma gratuita la vacuna contra el coronavirus a través del mecanismo COVAX. Así lo confirmó el ministro de Salud, Francisco Alaví. Sin embargo, el funcionario no precisó la cantidad de dosis que recibirá el país ni la fecha en la que se contará con el fármaco para iniciar su aplicación en los grupos prioritarios. El Salvador había sido seleccionado para poder participar en un programa en el cual se seleccionaron los 10 países que mejor manejo han tenido en la pandemia y que cumplen todos los criterios para poder tener de una manera inmediata, dado el cumplimiento de todo el proceso de vacunación, de tener de una manera inmediata el acceso a estas vacunas. Y precisamente son cuatro los países los que han tenido acceso de la zona de América y cerca de dos en total a nivel mundial. Y en El Salvador ya se cuenta con esa adquisición, esas estrategias. Bolivia, Colombia y Perú también forman parte de la iniciativa, según se detalló en un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas. Los cuatro países escogidos recibirán un primer lote de vacunas durante el mes de febrero. En el caso de El Salvador, la primera entrega será de 16 mil dosis de Pfizer-BioNTech. Mientras tanto, Alaví enfatizó el acuerdo bilateral con la farmacéutica AstraZeneca y la adquisición de dos millones de dosis para iniciar con la vacunación durante el primer trimestre de este año. Nosotros siempre hemos tenido muy claro y hemos comunicado a la población que en el primer trimestre de este año se iniciará la vacunación. Continuamos haciendo todo lo necesario para poder no solo tener una intervención con una de las casas farmacéuticas o con una de las estrategias de adquisición, sino que lograr garantizar el hecho de ser un acceso universal. Y eso es parte importante. En el momento en el que toda esta estrategia se inicie, la población salvadoreña va a poder tener esa alegría, pero lo más importante es que tienen que tener la seguridad, que todos estos procesos ya han sido tomados en cuenta y que la seguridad de la adquisición de la vacuna, la población salvadoreña puede estar tranquila, que el presidente Nayib Bukele ha hecho todo lo necesario para que esta vacuna pueda estar en nuestro territorio y por supuesto para que pueda proteger su salud y la salud de su familia. El mecanismo COVAX es un esfuerzo global para acelerar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 y asegurar que éstas lleguen a todos aquellos que necesitan recibirlas. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Y en más información, el Ministerio de Salud continúa con la desinfección de los hospitales de la red pública. Este procedimiento se realiza cada tres meses para garantizar la seguridad del personal médico y los pacientes. Es una pauta que ha iniciado el Ministerio de Salud desde el año pasado como prevención no solo por el COVID-19, también por el resto de infecciones bacterianas y virales que se encuentran en los hospitales. Con esta jornada, pues, beneficiamos no solo a la población en general, sino que al personal de salud. Como sabemos, en los hospitales es un medio de cultivo de cualquier infección. Se desinfecta la totalidad del hospital en las jornadas, especialmente en la emergencia, en la consulta externa, en el área de gripario, que es donde hay más movimiento de pacientes. Y ahora vamos a establecer un enlace con la periodista Carla Góchez, que nos tiene información acerca de la tinta indeleble que se va a utilizar el día de las elecciones para diputados y consejos municipales. Carla, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, así es. El Tribunal Supremo Electoral adquirió recientemente los 9 mil frascos de tinta indeleble que serán utilizados en las próximas elecciones del 28 de febrero. Y hoy, la Junta de Vigilancia Electoral, junto a un equipo de laboratorio de la Universidad Alberto Más Ferrer, realizaron las pruebas respectivas para garantizar que este líquido no se despigmentará de la piel de los votantes. Además, dieron a conocer el nuevo protocolo en el que se aplicará esta tinta. Con esta prueba, la Junta de Vigilancia lo que va a hacer es demostrar de que la tinta realmente puede ser utilizada en las próximas elecciones y que a la vez, pues, reúne todas las condiciones que se le han solicitado al proveedor para el que le va a aplicar la tinta indeleble, va a agarrar un hisopo. Por supuesto, el frasco debe estar debidamente removido para que el líquido pueda impregnarse bien en el hisopo y luego le van a pintar el dedo. Con esto, ¿qué es lo que se está logrando? Acuérdense de que estamos en pandemia y entonces para poder resguardar la salud de los ciudadanos que de esa manera, pues, no se vayan a infectar metiendo o introduciendo los dedos. Recuérdense que cada Jotere B tiene 700 ciudadanos que pueden meter el dedo ahí en el frasco. La tinta fue puesta a prueba con 38 sustancias comunes que los botantes podrían obtener en sus casas como la lejía, el tíner y la acetona. ¿Cuáles fueron los resultados? Veamos a continuación. Efectivamente vemos que, en primer lugar, se seca inmediatamente. No hay posibilidad de que algún botante se le quite. No causa daño a la piel, en todos los voluntarios que se probaron no hubo enrojecimiento, ni dolor, ni alguna reacción de erupción en la piel. Y la conclusión final, la más importante, es que se probó con 38 solventes y ninguno de esos 38 solventes despintó la tinta en la piel del botante. Entonces, efectivamente, es una tinta indeleble. Posteriormente, estos resultados serán llevados al laboratorio para extender un certificado que garantice que esta tinta podrá ser utilizada el próximo 28 de febrero. Es la información que tengo para compartir con ustedes. Regreso la señal al estudio. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Carla, y gracias por compartirnos la información. Y a medida pasa el tiempo en este camino que llevamos ya para las elecciones del próximo 28 de febrero, surgen nuevas encuestas que revelan las preferencias electorales de los capitalinos. La casa encuestadora Mitofsky reveló un nuevo estudio sobre las preferencias electorales en la capital, específicamente sobre quién sería el próximo alcalde de San Salvador. Los porcentajes muestran que un 48,2% votaría por Mario Durán de Nuevas Ideas, dejando a Ernesto Mason del Partido Arena con un 35,3%. Rogelio Canales del FMLN quedó relegado con un 9,4%. En el estudio también se evaluó la imagen pública de los candidatos. Un 43,9% sostuvo que Durán posee una buena opinión, Mason un 29,8%, mientras que Canales un 10,9%. También se consultó a los encuestados cuáles son las principales fallas y los logros de la actual administración capitalina. Un 35,3% considera que no hay ninguno y un 15,9% revela que la obra pública es un buen referente de la gestión. Un 11,5% considera que otras acciones son destacables y un 11% no sabe. Un 9,6% la limpieza de calles y un 8,5% la recolección de basura. En la interrogante sobre la principal falla, es la recolección de basura que ocupa el primer lugar con un 38,7%. Un 12,2% cree que la falta de generación de empleo es un punto débil. En las capacidades y atributos, Durán aparece mejor valorado que Mason en la mayoría de interrogantes. El actual alcalde solo le saca ventaja en la experiencia con un 45,3% sobre un 44% del candidato por nuevas ideas. Inmar Batres, Noticiero Hecho. Durante el mes de febrero, tome nota porque el cilindro de 35 libras costará 17 dólares con 27 centavos, aumentando 2 dólares con 6 en comparación del mes de enero. El cilindro de 25 libras costará 12 dólares con 39 centavos, lo que representa un aumento de 1 dólar con 47. El cilindro de 20 libras costará 9 dólares con 99, un aumento de 1 dólar con 18 centavos, mientras que el cilindro de 10 libras tendrá un costo de 5 dólares con 13 centavos, con un aumento de 59 centavos. Ante estas alzas, el gobierno anunció que también habrá un incremento en el subsidio para este mes, que pasará de 5 dólares a 8 dólares con 4 centavos. Y uno de nuestros equipos conversó con varias personas acerca del nuevo costo del cilindro del gas y el impacto que tendrá en la economía familiar. El gobierno del presidente Nayib Bukele aumentó el subsidio del gas en este mes de febrero, ya que la población se ha visto afectada a causa de los precios elevados. Con esto buscan dar un respiro en los bolsillos de los salvadoreños, los cuales deberán pagar 4 dólares con 35 centavos por el cilindro de 25 libras. Ah, pues que eso es bueno, digamos, para todos los salvadoreños que estamos más necesitados, ¿verdad? Es algo que, pues, se ve bien, digamos, porque yo siento que el gobierno está ayudando mucho a muchas personas. Está muy bien lo que él piensa, que aún yo no tengo subsidio, yo lo compro así. Otros sectores de la población se han visto afectados, llegando al punto de dar prioridad a la compra del gas, a pesar de tener otras necesidades en el hogar. Son más de 10 personas. Entonces, el cilindro del gas a nosotros nos dura menos de un mes. Entonces, prácticamente estaríamos gastando quizás el doble o el triple por comprar el tambo del gas. Son las compras, en este caso, a veces salíamos a comer en familia y ya no lo podemos hacer. A la comida, a limitarse a la comida para comprar el gas. Sí, porque si no, no seguimos el negocio. La población en general espera que el Ejecutivo pueda buscar otras medidas adicionales para beneficiar al sector comercio, ya que ellos no cuentan con el subsidio al gas. Con imágenes e informe de Gerardo Borja para Noticiero Hechos. Y en este momento de hacer una pequeña pausa y regresamos. No nos cambien, somos Noticiero Hechos de la Tarde. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nos acompañan en nuestro segmento de la entrevista de esta tarde, dos mujeres que ya tenemos ahí en pantalla. Me gustaría saludar a Argentina Santa Cruz. Ella es coordinadora subregional de retorno y reintegración. Y además también a Natalia Cepeda. Ella es coordinadora nacional de retorno y reintegración. Vamos a conversar este día acerca de la reintegración de las personas migrantes. Buenas tardes y bienvenidas a ambas. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Qué gustos, queridos televidentes, estar aquí el día de hoy. Gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí con todo gusto para hablar sobre reintegración. Perfecto. Vamos a iniciar hablando de cifras para tener un panorama más claro de qué es la reintegración en nuestro país. ¿Cómo se han comportado las cifras del año pasado tomando en cuenta este cierre de fronteras que se vivió a nivel mundial a raíz del COVID-19? Bueno, ciertamente algo que podemos destacar es que las cifras de retorno en El Salvador pues han disminuido con respecto a los años anteriores. El Salvador cerró entre enero a diciembre 2020 con una cifra de 10,840 personas que retornaron a su país de origen. Con respecto a los años anteriores, hemos visto una variación de aproximadamente el 71% y realmente podemos destacar diferentes razones por qué una migración de retorno puede disminuirse pero ciertamente algo que no podemos obviar es el impacto de la COVID-19. Ahora que ya tenemos estas estadísticas, a mí sí me gustaría conocer cuáles son las condiciones en las que regresan nuestros migrantes a El Salvador. Bueno, pues precisamente justo eso es lo que queremos comentar, ¿no? Los retornos pueden darse de forma voluntaria o de forma involuntaria. Cuando esas personas han vivido muchos años fuera, ¿no? Es justamente esa decisión si las personas la toma de forma voluntaria, ¿no? Decidir, regresar a la patria, ¿no? Después de cuántos años. Esas personas deciden regresar de forma involuntaria, ¿no? Tenemos que definir cuál ha sido justamente ese viaje de esa persona, ese trayecto migratorio, bajo qué condiciones decide regresar y cuál es justamente ese proyecto de vida que quiere la persona emprender una vez que ha retornado aquí a su país de origen. Ahora bien, aquí es importante también un aspecto, los niños, cómo regresan estos menores y a la vez compararlo con el nivel de atención que se necesita para poder subsanar todo tipo de separación, todo tipo de problemas que pudieron haber enfrentado en el camino previo a este retorno. Bueno, ciertamente cualquier persona que retorna a su país de origen necesita una diversidad de servicios de atención. Estamos hablando de asistencia humanitaria directa, basada en los diferentes perfiles, ¿verdad? Que puede ser desde productos de alimento, ropa, calzado, una atención psicológica o psicosocial más bien adecuada a cada perfil, a cada persona. Pero también eso conlleva una necesidad de activarse ciertos servicios también de la población hacia un proceso de reinteracción adecuado y sostenible. Y aquí, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, pues el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia es vital para un proceso de reintegración adecuado y sostenible. Claro, y en ese sentido también es importante identificar cuáles son también las principales causas que pueden llevar a la migración, porque de hecho ya se sabe el camino difícil, ya se sabe también que un retorno puede ser voluntario, involuntario y los daños que puede ocasionar. Pero a raíz de qué podrían estar estas familias migrando todavía a estas fechas. Claro que sí. Las diferentes razones por qué las personas deciden emigrar son muy variadas. Pues una persona igual puede ver en el trayecto migratorio una opción de emigrar para estudios, por trabajo. Aquí, precisamente en la situación de estos países centroamericanos, específicamente El Salvador, tenemos estas estadísticas que nosotros como IMD recopilamos y preguntamos a las personas por qué deciden emigrar. La gran mayoría de ellos deciden emigrar por razones económicas. Eso es la principal causa. Seguido por una causa de reunificación familiar y tercero, una causa de violencia o inseguridad. Esas son las principales razones por qué las personas sienten que emigrar es una opción para emprender un nuevo proyecto de vida. Al llegar a nuestro país, ¿cuál es el panorama que están enfrentando estas personas? Las condiciones han variado en relación a años anteriores. Ahora tenemos el COVID-19. En Centroamérica tuvimos también el golpe bastante fuerte de Iota y de Eta. ¿Cuáles son esas condiciones a las cuales se enfrentan actualmente los migrantes? Pues realmente las condiciones siempre varían dependiendo del perfil de cada persona. Y por eso es tan importante la labor que hacemos en conjunto los estados, la OIM, la sociedad civil, para atender a cada persona que retorna. Las personas, tanto adultas como niñas, niños y adolescentes, pueden requerir un seguimiento adecuado en la atención psicosocial, unas necesidades de alojamiento, de protección, de reinserción educativa, también laboral. Y por eso es tan importante siempre apoyar a los estados a tener procesos de recepción dignos, seguros, también que puedan ser un primer paso hacia procesos de reintegración sostenible. Y esto pueda asegurar también las opciones de seguir adelante y desarrollo de cada persona. Hablar del tema de la reintegración es bastante complejo. Hablar también de la reinserción más. ¿Por qué razón? Porque vivimos en países subdesarrollados. Quisiera que hiciéramos un análisis sobre cuáles son los aspectos importantes que se necesitan para tener esa reintegración, para tener esa reinserción de calidad. Claro que sí. Y ahí, precisamente, como oye, nosotros hablamos de esa reintegración sostenible. ¿Qué es lo que decimos? Que básicamente para que la persona se quede aquí en el país, esté contenta de iniciar ese nuevo proyecto de vida, como he repetido, es básicamente que esa persona logre una autosuficiencia económica, logre un bienestar psicosocial y un bienestar social. Es decir, que se trabaje a nivel de las tres esferas, económica, social y psicosocial. Esta económica, lograr esos medios de vida sostenible, que la persona pueda acceder a diversas formas laborales, un trabajo a través de una colocación laboral, a través de un microemprendimiento. Esta esfera social de un acceso a esos servicios públicos disponibles de parte de los estados, de parte de las diferentes instituciones que los apoyan. Y este bienestar psicosocial. Cuando hablamos de redes de apoyo, que específicamente apoyan a los migrantes justamente para que esta reintegración sea sostenible. Igualmente, nosotros hablamos de que esto tiene que darse a nivel de tres niveles. Un nivel individual, apoyar específicamente a esa persona migrante retornada a su familia. A un nivel de la comunidad, es decir, ese trabajo comunitario, como lo trabajamos con los municipios, con las diferentes organizaciones que están ahí justamente para apoyar desde lo local a la persona migrante. Y a nivel estructural, como YEME, nosotros hablamos de la gobernanza migratoria. Básicamente es apoyar a los estados en la creación de política pública, planes, proyectos, programas, que efectivamente logren una reintegración sostenible de la persona migrante retornada. ¿Qué tanto se ha avanzado en estos tres puntos que ustedes ya mencionaban? ¿En qué nivel nos encontramos como país, por ejemplo? Bueno, en el caso de El Salvador, a pesar de la cantidad de personas que retornan, ya tiene establecido bastantes avances. La política nacional de la protección para la persona migrante y su familia es un ejemplo también. Un proceso de recepción bastante digno, con una serie de servicios también adecuados para atender a cada perfil de persona retornada. Es decir, desde la OEM hemos podido trabajar de mano a mano con el estado salvadoreño y así con muchos estados para fortalecer estos procesos hacia una adecuada recepción, pero también hacia procesos de reintegración sostenibles. Esto es un trabajo también que conlleva un proceso, ¿verdad? Y a veces también conlleva años. Si bien también se está trabajando ya a nivel local, todavía podemos seguir trabajando más, también fortaleciendo a las comunidades, a las sociedades en sí, para prevenir la migración irregular, pero también para reducir el estigma de las poblaciones migrantes retornadas. Ustedes mencionaban una palabra muy importante, el tema de la prevención. ¿Qué tanto se ha visto en los países centroamericanos? Porque hemos iniciado este año 2021 también con una serie de caravanas que salieron desde Honduras. Obviamente la situación económica de cada país va a depender del nivel de inmigración irregular que podamos llegar a tener hacia los Estados Unidos. Pero, ¿qué tanto ha avanzado el papel de los gobiernos y de los gobiernos locales en esto? Porque también tiene que ver el cambio climático. Claro que sí. Bueno, nosotros precisamente creemos que un componente fundamental de todas estas políticas y planes es justamente la prevención de la migración riesgosa. Muchas veces hablamos de que lamentablemente los migrantes en este trayecto se exponen a estas mafias del tráfico ilícito de migrantes. Los famosos coyeteros que de cierta manera siempre están proponiendo estos servicios y las altas sumas que se cobran son situaciones bastante complicadas. Asimismo, la trata de personas. Muchos migrantes en ese trayecto migratorio también terminan en situaciones diversas de explotación sexual o incluso laboral, donde muchas personas se ven afectadas. Creemos importante trabajar igualmente con los gobiernos en todos los temas preventivos. Esto no solamente en los diferentes niveles de gobierno. A nivel central, a nivel municipal, es importante, como decía previamente, todo este trabajo de políticas, de planes, de proyectos especializados para abordar de una forma multicausal las diversas causas de la migración. Bueno, ¿cuál es el panorama que se vislumbra? Y esta pregunta ya para ir finalizando también la entrevista. ¿Cuál es el panorama que se vislumbra este año 2021? Porque las condiciones han cambiado en relación al año anterior. Bueno, realmente siempre es impredecible, ¿verdad? Lo que sí podemos usualmente contabilizar es el panorama de los retornos, ¿verdad? Y esas son las cifras que más o menos nos pueden dar una idea de cómo está la dinámica migratoria. Sin duda, tendremos que estar pendientes y desde la labor de la OIM, pues estaremos siempre apoyando a los estados para fortalecer sus capacidades y atender estas necesidades en materia migratoria. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, pero les agradezco a ambas por habernos acompañado, por platicar un poquito acerca de esta realidad migratoria que estamos viviendo en Centroamérica, que se está viviendo en nuestro país y la situación de retorno que están teniendo todas y cada una de estas personas que deciden emprender este difícil viaje. Gracias a ambas. Muchísimas gracias. Bueno, es momento de hacer una pequeña pausa y volvemos en breve, no nos cambien. Estamos hablando de un cultivo ancestral que decenas de familias en Nahuizalco, son sonate, continúan conservando como una herencia. Vamos con Julio Guevara y su sección Hechos del Agro. Esto se llama Tule y significa ingresos económicos para decenas de familias de Nahuizalco en Sonzonate. Lo conoceremos ahora en la sección Hechos del Agro. Es la propia época para arrancar. Por eso este grupo de hombres no pierden ni un segundo, recolectando la cosecha que han esperado por varios meses. Estamos en el cantón Pushtán de Nahuizalco, Sonzonate. Tierra de Tuleras, es decir, del cultivo de Tule. Hay que estarlo regando cada ocho días y de eso hay que regarle la basura, ponerle basura, suficiente basura para que esa basura, la posición le sirve como un abono orgánico. Y ahí se pudre todo y eso es lo que le ayuda a él. Para muchos podría ser algo desconocido, pero en estas tierras se trata de un cultivo ancestral que decenas de familias conservan como respeto a sus antepasados. Se arranca en noviembre y enero, se coloca al sol por varios días y posteriormente se limpia, porque en sí lo que se vende son estas varitas, como ellos las llaman. Esto no echa semillas para sembrar, es lo que da la raíz. La raíz se siembra. Son macoyas, unas macoyas que da, y eso se siembra y eso se mantiene. Porque no es de estarlo sembrando todos los años, no. Eso se queda. Conforme, si ya tiene unos cinco a seis años de estar sembrado, entonces ya se puede hacer un cambio, ya se puede renovar. Pero a todo esto, ¿para qué se utiliza? Es la materia prima de estas señoras. Son artesanas y a su cargo tienen la elaboración de petates y otras artesanías de tule. Vean qué interesante. Concentración total para el trabajo de respeto que aquí han realizado desde hace varias décadas. Es una materia que ocupamos para hacer ayuda del sustento del hogar. Porque el dinero que gana el esposo no alcanza, ¿verdad? Y es una ayuda que nosotros queremos hacer, nosotros las mujeres, ¿verdad? Porque si estamos solo para esperar el dinero del esposo, no alcanza. De esta manera hay muchas familias que siguen ganándose la vida, aunque confiesan que ahora todo está cambiando. La venta de petates no es como antes, ha disminuido. Pero lo peor es que el talento de estas personas no se valora igual. Bueno, al principio, doblé el pie, ¿verdad? Y prensé el tule. Después empecé a poner palmas así y así, para que ustedes vean ya el petate empezado aquí. Así como nosotros laburamos el petate, llegamos al final de esto, hasta amarrar la orilla de aquí, miren. Aún así, en este cantón el cultivo de tule sigue siendo prioridad. Se mantienen todos los años porque los agricultores lo ven como una herencia. Y aunque las ventas están malas desde hace algunos años, para ellos la elaboración de petates y otras artesanías les permite mantener viva una actividad que por generaciones nos ha identificado. Cultivo de gran importancia en esta zona. Por eso los habitantes prometen nunca renunciar a él. Esto fue la sección Hechos del Agro. Éxitos y bendiciones. Compartirnos la información. Buenas tardes. Y a esta hora también queremos revisar con todos ustedes cómo se encuentra la página de COVID-19 del gobierno y la actualización que se ha hecho en las últimas 24 horas. Así es, ahí lo tiene usted. Casos confirmados hasta este día son 55,195. Se destaca que hay 229 casos positivos nuevos, es decir, detectados al menos en las últimas horas. También se destaca que 326 personas se han recuperado en las últimas horas. Y bueno, el dato más lamentable es que nueve de esos casos complicados son personas que fallecieron. Se continúan realizando los tamizajes a nivel nacional y ya se han realizado hasta hoy 700,633 pruebas de COVID-19. Un dato que debemos de prestar mucha atención es la cantidad de casos sospechosos porque todavía tenemos 6,459, una cifra que no baja. Hay que seguir las medidas de recomendación adecuadas. También llegamos al total de 49,037 personas recuperadas y personas fallecidas. La cifra ha incrementado a 1,632. Quiero que bajemos un poquito de esta página para que también podamos revisar cuál es la situación de las personas que han dado positivo en las últimas horas a COVID-19. Tenemos 87 que se encuentran en estado crítico, 419 que se encuentran en situación grave. También tenemos 1,236 que se encuentran en un estado de salud moderado y tenemos también 1,500 que se encuentran estables. Y la otra cifra, quizás a la que muchos que han tenido la enfermedad han dado, gracias a Dios, estar 1,284 personas que son asintomáticas. Pero eso sí nos significa que no puedan transmitir el virus, Elida. Exactamente. Por eso las recomendaciones se mantienen. El uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, así como el uso de alcohol gel, si es que usted no tiene acceso a agua y jabón en ese momento. Y por supuesto, el distanciamiento físico, que es muy importante. Sígase cuidando que la pandemia continúa no solamente en el país, sino que a nivel mundial. Nosotras así finalizamos con estas recomendaciones y lo invitamos también a que se quede pendiente de las redes sociales de Noticiero Hechos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Que tengan feliz tarde.